La ira de Dios Pasamos ahora a ver la enseñanza final del apóstol Pablo acerca del estado del hombre en pecado. Y es, que, él está bajo, la ira de Dios. En otras palabras, Pablo habla del pecado, de cómo afecta la posición del hombre ante Dios. Él nos muestra lo que Dios dice, piensa, y hace sobre el hombre en esa condición. No puede haber ninguna duda de que este es el aspecto más importante de este pasaje. Los otros temas fueron de vital importancia, pero no hay nada tan importante como este. Y es debido a que olvidamos esto, tan constantemente, que el mundo es como es hoy, y de hecho esa es la razón por la que la Iglesia es como es hoy en día. Estamos tan centrados en nosotros mismos y preocupados por nosotros mismos que no recordamos que lo más importante por encima de todo, es la forma en que Dios lo mira todo. Ese es el tema que ahora tenemos que tratar. El apóstol Pablo lo expresa así. Dice que todos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí tenemos una declaración doble. Y no hay duda alguna de que estos dos temas que nos vemos obligados a considerar son dos de los temas más difíciles y desconcertantes en todo el ámbito y rango de las doctrinas bíblicas. Es por eso que a menudo han dado lugar a grandes malentendidos, y son temas que la gente, a menudo en su ignorancia, no sólo no logra entender, sino que la rechazan amargamente. No hay tema que haya llevado a la gente a hablar, aunque sea inconscientemente, de manera blasfema con, más frecuencia que este mismo tema, que ahora vamos a considerar. El apóstol Pablo dice dos cosas. Primero, que todos estamos bajo la ira de Dios. Y segundo, que todos estamos bajo la ira de Dios por naturaleza. Muchos se preguntan. ¿Por qué debemos examinar estas cosas? ¿Por qué gastar nuestro tiempo en un tema como este, un tema difícil? Hay tantas otras cosas que son interesantes en el momento actual y que llaman la atención. ¿Por qué no hablar de ellos? Y en todo caso, en medio de todos los problemas, que enfrenta el mundo. ¿Por qué prestarle, atención a este tema? Bueno, para que no haya alguien que esté albergando tal idea, y se siente incitado a hacer tal pregunta, permítame sugerir ciertas razones por las que nos conviene considerar este asunto. La primera es que es parte de las Escrituras. Está aquí en la Biblia y, como veremos, está en todas partes en, la Biblia. Y si consideramos a la Biblia como la palabra de Dios, y como nuestra autoridad en todos los, asuntos de fe y conducta, no podemos elegir. Debemos tomarlo como es y considerar cada una de sus partes, y porciones. En segundo lugar, debemos hacerlo porque lo que se nos dice aquí es, después de todo, una verdad práctica. No es una teoría, es una declaración verdadera. Si la doctrina bíblica de la ira de Dios es cierta, entonces es, el hecho más importante que enfrenta cada uno de nosotros en este momento, infinitamente más importante, que cualquier conferencia internacional que pueda celebrarse, infinitamente más importante que si habrá o no, una tercera guerra mundial. Si esta doctrina es verdadera, entonces todos estamos involucrados en ella y, nuestro destino eterno depende de ella. Y la Biblia declara en todas partes, que esta es una verdad. Otra razón para considerarlo es esta, que todo el argumento del apóstol Pablo es que nunca podremos, entender el amor de Dios hasta que entendamos esta doctrina. Esta es la forma en que medimos el amor de Dios. Hoy en día se habla mucho del amor de Dios y, sin embargo, si amamos verdaderamente a Dios, lo expresaríamos, y lo demostraríamos. Amar a Dios no es simplemente hablar de ello. Amar a Dios, como él mismo lo señala constantemente en su palabra, es guardar sus mandamientos y vivir para su gloria. El argumento aquí es que realmente no podemos entender el amor de Dios a menos que lo veamos a la luz de esta otra doctrina que ahora estamos considerando. Así que es esencial desde ese punto de vista. Déjame ponerlo de esta manera. Sugiero que nunca podremos entender verdaderamente por qué el nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo Dios, tuvo que venir a este mundo a menos que entendamos esta doctrina de la ira de Dios y el juicio de Dios. Como cristianos creemos que el Hijo de Dios vino a este mundo, que se despojó de su gloria eterna, nació como un bebé en Belén y soportó todo lo que soportó, porque todo eso era esencial para nuestra salvación. Pero la pregunta es, ¿por qué todo eso fue esencial para nuestra salvación? ¿Por qué tuvo que suceder todo eso antes de que pudiéramos ser salvos? Desafío cualquiera a responder esa pregunta adecuadamente sin incluir esta doctrina del juicio de Dios y de la ira de Dios. Esto es aún más cierto cuando miras la gran doctrina de la cruz y la muerte de nuestro bendito Señor y Salvador. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué tuvo que morir? Si decimos que somos salvos por su sangre. ¿Por qué somos salvos por su sangre? ¿Por qué era esencial que Él muriera en esa cruz y fuera, sepultado y resucitado antes de que pudiéramos ser salvos? Solo hay una respuesta adecuada a estas preguntas, y esa es esta doctrina de la ira de Dios. La muerte de nuestro Señor en la cruz no es absolutamente necesaria a menos que esta doctrina sea verdadera. Entonces, vemos que este es un asunto vital que debemos considerar. Por último, lo expresaría de una forma muy práctica. Esta doctrina es esencial desde el punto de vista de un verdadero evangelismo. ¿Por qué la gente no cree en Jesús? ¿Por qué la gente no siente la necesidad de, pertenecer a una iglesia cristiana? ¿Por qué Jesucristo no es importante en sus vidas? En última instancia, solo hay una respuesta a esa pregunta. Ellos no creen en Jesús como su Salvador, porque nunca han visto ninguna necesidad de un Salvador. Y nunca han visto ninguna necesidad de Él porque nunca se han dado cuenta de que son pecadores. Y nunca se han dado cuenta de que son pecadores, porque nunca se han dado cuenta de la verdad sobre la santidad de Dios, su justicia y la rectitud de Dios. Nunca han sabido nada de Dios como Juez Eterno, y de la ira de Dios contra el pecado del hombre. Como ves, esta doctrina es esencial en el evangelismo. Si realmente creemos en la salvación y en nuestra necesidad absoluta de Jesucristo, debemos comenzar con esta doctrina. Allí, entonces, están las razones para considerarlo. ¿El apóstol Pablo las expone? Simplemente los estoy repitiendo. Ahora echemos un vistazo a las dos declaraciones en sí. Lo primero que dice el apóstol es que todos los que nacen en este mundo están bajo la ira de Dios. Todos somos hijos de la ira, como el resto de la humanidad, eso es lo que significa, lo mismo que los demás. Aquí nos encontramos cara a cara con esta tremenda doctrina, que sé muy bien que no sólo es impopular en la actualidad, sino que incluso es odiada y detestada. La gente apenas puede controlarse cuando se habla de ello. Toda la idea moderna, ha sido durante varios años que Dios es un Dios de amor, y que debemos pensar en Dios sólo en términos de amor. Hablar de la ira de Dios, se nos dice, es totalmente incompatible con cualquier idea de Dios como un Dios de amor. La forma en que se plantea es esta. Dicen, por supuesto que la idea de la ira de Dios proviene de la antigua idea de Dios como una especie de Dios tribal. Lo malo es que todavía hay ciertos cristianos que creen en ese Dios del Antiguo Testamento, que no era más que un Dios tribal. Los dioses de la mitología eran todos de ese tipo y de ese género. Desplegaron su enojo y su ira. Pero, por supuesto, sabemos ahora gracias al Nuevo Testamento y, por Jesús, que esto es erróneo y falso. Ya no creemos en el Dios del Antiguo Testamento, creemos en el Dios del Nuevo Testamento. Seguramente usted ha escuchado este argumento. De hecho, algunos van aún más lejos, y dicen que es sólo durante el siglo pasado que realmente nos hemos iluminado lo suficiente como para comprender estos asuntos, y que, hasta el comienzo de este siglo, la gente todavía creía en el Dios del Antiguo Testamento, y, por lo tanto, tenía una concepción completamente falsa de Dios. Recuerdo haber leído un libro muy erudito en el que el autor afirmaba que esta idea de la ira de Dios no era más que una especie de proyección en el carácter de Dios de la noción del típico padre severo y represor que mantenía a sus hijos a raya, y los disciplina severamente a base de castigo. Su sugerencia fue que la gente llevó esa idea y la proyectó directamente en Dios. Pero eso, sostuvo, no era más que una parte falsa de la psicología de la que ya nos hemos librado, y ahora sabemos que la idea de la ira en un Dios de amor es algo que se contradice a sí mismo. ¿Hay muchas respuestas a tales afirmaciones erróneas? Permítanme deshacerme de un malentendido preliminar. Hay algunas personas que malinterpretan completamente el mismo término, ira. Piensan instintivamente en la ira, como una manifestación incontrolada de emociones. No pueden pensar en ello aparte de la idea de alguien que tiembla de rabia, y palidece de pasión, alguien que ha perdido el control de sí mismo, y está hablando de una manera violenta y actuando de manera imprevisible. Esa es una idea falsa y errónea del significado de la ira de Dios. El hombre muchas veces manifiesta su ira de esta manera, pero ese no es, en absoluto, el significado del término, que se usa para referirse a Dios en la, Biblia. La ira de Dios no es más que una manifestación de indignación basada en la justicia. De hecho, podemos ir más allá y afirmar que la ira de Dios, según la enseñanza bíblica, no es más que la otra cara del, amor de Dios. Es la consecuencia inevitable del rechazo del amor de Dios. Dios es un Dios de amor, pero, Dios es también un Dios de justicia y de rectitud. Y si el amor de Dios es despreciado y rechazado, no queda, nada sino la justicia y la rectitud, y la ira de Dios. Ahora demostremos el argumento de que esto es algo que se enseña en todas partes de la Escritura. En el Antiguo Testamento se encuentra al principio. Cuando el hombre cayó en el jardín de Edén, Dios lo visitó, le, habló y pronunció juicio sobre él. Lo echó fuera del jardín, y allí, en la puerta oriental del jardín, colocó los, querubines y la espada de fuego. ¿Cuál es el significado de la espada de fuego? Significa exactamente esto mismo. Es la espada de la justicia de Dios, es la espada del aire y del castigo. El castigo por su pecado y la imposibilidad de volver y comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Allí, al principio, hay una, manifestación del justo juicio de Dios y su ira sobre el pecado. También la encontramos en la historia del diluvio, la historia de Sodoma y Gomorra, y en los diversos castigos de los hijos de Israel, ya sea como nación, o como individuos. El Antiguo Testamento está lleno de esto. Dios ha dado su ley, y ha declarado que si los hombres la quebrantan, él los castigará. Esa es su ira. Y cuando lo han hecho, él los ha castigado. Ha castigado a los individuos, ha castigado a la nación, incluso a su propio pueblo escogido. Los castigó, derramó, su ira sobre ellos levantando el ejército caldeo que vino y saqueó Jerusalén y se llevó al pueblo cautivo a Babilonia. Esa fue una manifestación de la ira y el justo juicio de Dios. Está en todas partes en el Antiguo Testamento. Realmente no puedes creer en el Antiguo Testamento a menos que aceptes esta doctrina de la ira de Dios. Cuando llegas al Nuevo Testamento, a pesar de todo lo que los críticos modernos quieren hacernos creer, la doctrina vuelve a estar presente en todas partes. El primer predicador del Nuevo Testamento es Juan el Bautista. Él dijo, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es, cortado y echado en el fuego. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, huid de la ira venidera. Los fariseos vinieron a ser bautizados por Juan, y él los miró y dijo. ¿Quién os enseñó oír de la ira venidera? Ese fue su mensaje. De hecho, también era el mensaje de Jesús mismo. Y lo más sorprendente de todo, lo encontramos en el versículo, que generalmente se cita como la declaración, suprema de Dios como un Dios de amor, Juan 3 16, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado, a su Hijo unigénito. ¿Por qué lo hizo? La respuesta es, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más, tenga vida eterna. La alternativa a la vida eterna está pereciendo. Y es Juan 3 16 que lo enseña. Pero el versículo 36 de ese tercer capítulo de Juan es aún más claro, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, todos los hombres están bajo la ira de Dios, ya menos que creamos en el Hijo de Dios, la ira de Dios permanece sobre nosotros. ¿Qué, puede ser más claro o explícito? Ahí está en el Evangelio de Juan el apóstol del amor. El apóstol Pablo enseña la misma verdad con la misma claridad. Predicando en Atenas, dice que, Dios ha, señalado un día en el cual juzgará al mundo entero con justicia por medio de este hombre a quien él ha designado. Juicio. La ira de Dios. En Romanos 1 18, leemos, porque la ira de Dios se ha manifestado, ya, se ha revelado, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pablo no tiene otro Evangelio aparte de este. Es a causa de la ira de Dios que está predicando el Evangelio. En esta epístola a los Efesios, que estamos considerando, en el quinto capítulo y el sexto versículo, se obtiene exactamente lo mismo. Nadie os engañe con palabras vanas, dice Pablo, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Dios sobre los hijos de desobediencia. Nuevamente, al resumir su Evangelio a los tesalonicenses en la primera epístola, y en el primer capítulo y en el último versículo, Pablo dice que los tesalonicenses se han vuelto a Cristo, y lo, esperan desde el cielo. ¿Para qué? Bueno, dice, porque él, nos ha librado de la ira venidera. La misma idea se encuentra en la epístola a los hebreos en varios lugares. Y si vas directamente al libro de Apocalipsis, lo, encontrarás allí en una frase muy notable. Es una frase sobre la, ira del Cordero. Parece bastante contradictorio, bastante paradójico. Piensas en un Cordero en términos de inocencia, inofensividad. Y, sin, embargo, está esta frase cargada, la ira del Cordero. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo entero al que ha de juzgar al mundo con justicia. Así que está bastante claro que la idea de que el amor y la ira son incompatibles es una completa negación de la clara enseñanza de las Escrituras. De hecho, iría tan lejos como para decir que a menos que comencemos con esta idea de la ira de Dios contra el pecado, no podemos entender la compasión de Dios, no podemos entender el amor de Dios. Es sólo cuando me doy cuenta de la ira de Dios contra el pecado que me doy cuenta del significado completo de que él provee una forma de salvación de él. Si no entiendo esto, no entiendo aquello, y mi discurso sobre el amor de Dios es mero sentimentalismo suelto que es, de hecho, una negación de la gran doctrina bíblica del amor de Dios. La enseñanza del apóstol, entonces, es que hasta que creamos en el Señor Jesucristo, estamos bajo la ira de Dios. Y la ira de Dios es una expresión del odio de Dios por el pecado, una expresión del castigo de Dios por el pecado. Es una declaración clara en este sentido, que si morimos en nuestros pecados vamos al castigo eterno. Esa es la enseñanza de la Escritura. La ira de Dios contra el pecado se manifiesta finalmente en el infierno, donde el hombre y la mujer quedan fuera de la vida de Dios en la miseria y la miseria, esclavos de, sus propias concupiscencias y deseos, egoístas y egocéntricos. La enseñanza del apóstol es que esa es la posición de todos los que no son cristianos. Están bajo la ira de Dios en esta vida, permanecerán bajo la ira, de Dios en la próxima vida. Esa es la posición del pecador, según la Escritura. Si usted objeta la idea, que está objetando las Escrituras, está estableciendo alguna idea filosófica propia contraria a sus enseñanzas claras. No estás discutiendo conmigo, estás discutiendo con las Escrituras. Estás discutiendo con estos santos apóstoles, estás discutiendo con el mismo Hijo de Dios. Si crees que la Biblia es divinamente inspirada, entonces no debes decir, pero no entiendo. No se le pide que entienda. No lo entiendo, no pretendo, entenderlo. Pero parto de esta base, que mi mente no sólo es finita sino, además, pecaminosa, y que no, puedo entender completamente la naturaleza de Dios, y la justicia y la santidad de Dios. Si vamos a basar todo en nuestra comprensión, entonces también podríamos darnos por vencidos en este punto. Porque la Biblia nos dice que, el hombre natural, y, la mente natural, no pueden entender las cosas del Espíritu de Dios. Ver y, Corintios 2. Fue el deseo de comprender lo que condujo a la caída. El orgullo intelectual y la arrogancia es el primero, y el último pecado. El negocio de la predicación no es pedirle a la gente, que entienda. La comisión de el, predicador es proclamar el mensaje. Y el mensaje es que todos están bajo la ira de Dios hasta que crean en el Señor Jesucristo. Pero, de hecho, debemos ir incluso un paso más allá. Eso nos lleva al segundo asunto. El apóstol dice que todos estamos en esa condición por naturaleza, todos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué significa esto por naturaleza? Ya hemos demostrado en un estudio anterior de esta serie, que esto tiene un solo significado, y es, por nacimiento. Todos éramos por nuestro mismo nacimiento hijos de ira, al igual que los demás. ¿Notarás que el apóstol no dice que, nos convertimos, en hijos de ira debido a nuestra naturaleza? Él dice que, éramos. En otras palabras, el apóstol, en línea con toda la Biblia, no enseña que nacimos en este mundo en un estado de, inocencia o en un estado de neutralidad, y que luego, porque pecamos, nos convertimos en pecadores, y por, lo tanto estar bajo la ira de Dios. No es eso lo que dice, dice exactamente lo contrario. Él dice que nacemos en este mundo bajo la ira de Dios. Desde el momento de nuestro nacimiento ya estamos bajo la ira de Dios. No es solo algo que nos va a pasar, tampoco es algo que resulta a solo de nuestras acciones. Hay personas que enseñan eso, pero eso es una negación en blanco no solo de la enseñanza aquí sino, como veremos, de la, enseñanza en otras partes de la Escritura. Él no dice que estamos bajo la ira de Dios solo por nuestra naturaleza, o por la manifestación de nuestra naturaleza. Él dice que estamos en esa posición, por, nacimiento. Entonces? ¿Qué significa esto? La respuesta se encuentra en el quinto capítulo de la epístola a los romanos donde se argumenta en detalle, y completamente desde el versículo 12 hasta el final del capítulo. ¿Cuál es, el argumento? Déjame resumirlo. En ese capítulo, la única gran verdad que el apóstol se preocupa por probar, es que nuestra relación, como creyentes, con el Señor Jesucristo es exactamente análoga a nuestra relación, anterior con Adán. Sigue repitiendo la comparación, y va y viene. Habla de lo que era cierto de nosotros en Adán y luego muestra lo que es cierto de nosotros ahora en el Señor Jesucristo. Comienza en el versículo 12 diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, y así continúa. Cualquier lectura cuidadosa e imparcial de ese argumento, que es básico para la doctrina de la seguridad de Pablo, nos obligará a ver que, todo el tiempo dice que nuestra relación con Adán era idéntica a nuestra relación actual con Cristo. Si, por lo tanto, creemos que somos lo que somos en Cristo por lo que Dios nos ha imputado en Cristo, también debemos creer exactamente lo mismo en el otro lado acerca de lo que nos fue imputado en Adán. Ese es el argumento. Pero el apóstol no se contenta meramente con decirlo en general, lo dice también en particular. Permítanme seleccionar los versículos importantes. Tomemos el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El castigo del pecado es la muerte. Adán pecó y la muerte le sobrevino, sí, pero no, sólo a Adán, sino a todos los hombres. Como resultado del único pecado de Adán, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? La última parte del versículo explica, todos pecaron, en Adán. Esa es la afirmación que expondremos más adelante. Luego tome los versículos 13 y 14 de ese capítulo. Pablo introduce una declaración entre paréntesis, comenzando en el versículo 13, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no, se imputa pecado. Sin embargo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no habían pecoa, la manera de la transgresión de Adán. ¿Estás tentado a decir, qué significa todo esto? No puedo seguirlo. Quiero un evangelio sencillo de consuelo. Así tendemos a hablar los que pensamos que por vivir en el siglo XX somos muy superiores a todas las generaciones, que nos han precedido. Nos enorgullecemos de ser tan eruditos e intelectuales y capaces de comprender grandes cosas, mientras que las generaciones anteriores, eran primitivas. Pero no nos damos cuenta de que el apóstol Pablo escribió estas palabras a personas, que vivieron hace casi dos mil años, y que tenía la intención de que las entendieran. ¿No estaba escribiendo a grandes filósofos? Estaba escribiendo a simples creyentes cristianos, muchos de los cuales no eran más que, esclavos, y otros soldados en la casa de César? Y él quería que esas personas entendieran estas cosas. ¡Qué vergüenza para nosotros, los cristianos modernos, que debemos ser alimentados con cuchara y que sólo, queremos algo agradable, fácil y simple! Si no acepta esta doctrina, entonces es la palabra de Dios lo que, está rechazando. Vuelvo a preguntar, ¿qué significa? Pablo dice que hasta la ley había pecado en el mundo. La ley fue dada a través de Moisés, recuerda. Pero hubo ese largo intervalo entre Adán y Moisés, por lo menos lo fue. Probablemente un periodo de unos dos mil quinientos años. Ahora bien, durante todo ese largo periodo hubo pecado en el mundo, pero el pecado, dice, no se imputa cuando no hay ley. En otras palabras, si no hay una ley para definir el pecado, el pecado no se le hace ver al hombre. La función de la ley es llevar el pecado a la mente, al corazón y a la conciencia del hombre. Si no hubiera leyes, por ejemplo, sobre el estacionamiento y el automovilismo, usted y yo aún podríamos hacer cosas malas, pero si no hubiera una ley sobre estos asuntos, no podríamos ser castigados. Eso es lo que está diciendo, no se imputa pecado cuando no hay ley. Sin embargo, dice, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aquí está el problema, aunque la ley no fue dada hasta Moisés, sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la gente murió. Todas las personas nacidas en el mundo murieron. ¿Por qué murieron? ¿Qué es lo que produjo la muerte en esas personas aunque no había una ley que imputara el pecado en ese periodo? La respuesta del apóstol es que sólo hay una explicación. Todos ellos murieron porque estaban involucrados en el pecado de Adán. No hay otra explicación. La única razón por la cual la muerte reinó desde Adán hasta Moisés es que ese único pecado de Adán trajo la muerte a toda su posteridad. En otras palabras, nacemos, por naturaleza hijos de ira. Fíjate entonces en lo siguiente, que es aún más extraordinario. Él dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Qué puede significar eso? Significa que la muerte reinó incluso sobre aquellas personas, que en realidad no habían cometido un acto de pecado, como lo hizo Adán cuando cayó. ¿Quiénes son? Y sólo hay una respuesta posible. Eran niños que, morían en la infancia. Todos los demás hombres pecaron. Todos los que han vivido desde Adán han cometido actos deliberados de pecado. Las únicas personas que no han pecado a la manera de la transgresión de Adán, que no han pecado deliberadamente, son los niños que son demasiado pequeños para ejercer su voluntad porque no están conscientes. La muerte reinó, dice Pablo, desde Adán hasta Moisés, también sobre, los niños. ¿Por qué mueren los bebés? Sólo hay una respuesta. Los infantes mueren porque la transgresión de Adán los involucra. La muerte pasó a los hombres, aún a los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Pero pasando al versículo 15 leemos, pero no como la ofensa, así también es la dadiva, porque si por la, transgresión de uno mueren muchos. Ahí está de nuevo. Luego se vuelve hacia el otro lado acerca de Jesucristo. En el versículo 16, tenemos, y no como por uno que pecó, así es la dadiva, y luego, porque el juicio por uno fue para condenación, mas la dadiva es de muchas ofensas para justificación. El juicio, la condenación, fue por uno a la condenación, el único pecado de Adán trajo esto sobre toda la, humanidad. Pero a la inversa, dice, muchos pecados son perdonados en la justicia de uno, incluso Jesucristo. Luego, una vez más en el versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, a todos los hombres. ¿No es eso lo más explícito posible? Como por la transgresión de uno vino el juicio, sobre todos los hombres, sin excepción, para condenación. Somos, hijos nacidos de la ira. Y finalmente, en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron, constituidos pecadores. Tú y yo y toda la humanidad fuimos hechos o, como dice una traducción más, precisa, constituidos, pecadores por ese único pecado de Adán. Esa es la enseñanza. Somos, todos por, naturaleza hijos de la ira, como los demás. Ah, dices, no entiendo eso, no puedo captar eso, me parece casi moral. Por supuesto que no lo entiendes, ¿quién puede entender tales cosas? No es una cuestión de comprensión, es una cuestión de si crecen las, escrituras o no. Porque el apóstol dice exactamente lo mismo en un Corintios 15, este gran y maravilloso, capítulo que se lee en los funerales, como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, y, así sucesivamente. Es precisamente el mismo argumento. Es la base de la fe cristiana. Lo entendamos o no, es la verdad. Tienes que explicar la universalidad del pecado. Hay que explicar la universalidad de la muerte, y, especialmente la muerte de los infantes. Y esta es la respuesta bíblica. Adán era toda la humanidad, y representaba a toda la humanidad. Era nuestro jefe federal. Así como el Señor Jesucristo es el representante de todos los que son salvos, ya que su justicia nos es imputada, así Adán fue nuestro representante y su, pecado nos es imputado. Caímos en él, somos condenados en él y por su acción. Exactamente de la misma manera aquellos que creen en Cristo son redimidos por él y salvados en él y justos en él por su acción a favor nuestro. Ese es el argumento. Si crees un lado acerca de Cristo, debes creer el otro acerca de Adán. Si niegas esto, estás negando virtualmente aquello. Tengamos cuidado por lo tanto. No hay nada más trágico que la forma en que los cristianos traen las reliquias de sus filosofías y su propio entendimiento a la fe cristiana. Muchos de los que afirman creer en la Biblia, y, que la consideran autoritativa, la rechazan en este punto porque no les gusta la doctrina o porque no pueden, reconciliar ciertos asuntos. Pero la reconciliación está aquí ante nosotros. Aunque estuviéramos muertos en delitos y pecados, aborrecibles y odiándonos unos a otros, contaminados por el pecado, pecaminosos en la práctica, viviendo en delitos y pecados, y bajo la ira de Dios, y absolutamente impotentes y sin esperanza, el mismo Dios contra quien hemos pecado, el mismo Dios a quien hemos ofendido, el mismo ha provisto el camino de la liberación para nosotros. Lo hace en la persona de su propio Hijo amadísimo, a quien no eximió, ni siquiera del sufrimiento y de la agonía, y de la vergüenza del calvario, y de aquella muerte cruel. Él nos ha ofrecido, y provee para nosotros, el camino de la completa liberación y reconciliación consigo mismo a pesar, del hecho de que nuestro pecado en Adán y nuestros propios pecados, y nuestro propio estado pecaminoso, merecen nada más que su ira eterna. Ese es el amor de Dios. Ese es el, amor tan asombroso, tan divino. Dios ha hecho eso por nosotros, que no merecemos nada más que la ira eterna, que nunca podríamos haber, hecho por nosotros mismos. Que Dios en su gracia nos capacite para recibir estas cosas para que podamos pasar a considerar el siguiente versículo con su glorioso, pero, aunque todo lo que hemos estado considerando era cierto de nosotros, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios.